Así es Vicky, continuamos con más información y hablemos específicamente del monitoreo que la DIACO ha hecho en estos últimos días en relación al precio de los artículos escolares. Ha incrementado en un 13.7%. En comparación con el 2020, el costo de 58 productos escolares incrementaron en más de un 13%. Es lo que se dio a conocer por parte de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO en marco del inicio escolar. La DIACO mantiene sus operativos todos los años y la estadística que entregamos ahora en la situación acá en el Congreso, reunión de trabajo, fue del año 2020 al año 2023 y de los 54 productos más básicos de las listas de útiles escolares que la DIACO monitorea, pues sí ha habido una variación que está en un promedio de 13.07% de incremento. En lo que va del año, la DIACO ha recibido cerca de 14 quejas de parte de padres de familia, quienes han denunciado cobros indebidos por parte de establecimientos educativos privados. En el año 2023 llevamos 14 denuncias por diferentes motivos que los padres de familia han presentado en la DIACO, son los números que presentamos de este año, que son los operativos que van a iniciar en estos establecimientos educativos con el propósito de establecer la veracidad de las denuncias de los padres de familia. Estas 14 denuncias son varias, es por incremento de precios, así lo manifiestan, el cobro de indebidos que probablemente pueda ser alguna situación que no está permitida, según lo establece el decreto 116.85 que regula solo el cobro de inscripción y 10 pagos de colegiaturas mensuales, ¿verdad? Con la excepción de algún plan fin de semana o algún plan americano que funcione en el país que tiene modalidad diferente de cobro.